Tenores en el aire, ADN Deportes 2.3, bienvenidos todos a esta edición de Día Martes. Vamos a hablar, por supuesto, del fútbol de Colo Colo, de la Universidad de Chile, de la Católica, que tiene Copa Sudamericana. Pero junto a los tenores le damos sitial de honor a Carlos Madariaga, nuestro envío especial a los Juegos Olímpicos, para destacar desde ya la gran actuación de este muchacho ariqueño de 16 años. ¿Cómo le va, Carlitos? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Carlos Tenores, buena tarde. Para vos, aquí estamos en el Zambódromo de Río de Janeiro, donde Ricardo Soto se realizó y se graduó, para ser más exactos, como una de las grandes figuras del olimpismo para nuestro país en esta edición de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Tú bien lo dices, Carlos, 16 años apenas, es el atleta más joven en la historia del deporte chileno en participar en una justa de este calibre y hoy dio la sorpresa avanzando dos rondas para quedar entre los 16 mejores del mundo, lo cual lo constituye además en el mejor arquero en la historia también del olimpismo chileno, superando, por ejemplo, a Denis Fanlamoen, quien en Londres 2012 no pasó de la ronda de 32. En la primera fase superó al bielorruso Anton Prilepov, 6-5 en una flecha de desempate, donde él quedó más cerca simplemente que el bielorruso en aquel lanzamiento y eso le permitió superar a su rival para posteriormente, con un factor extra agregado, la presión de jugar de visita enfrentando al brasileño Bernardo Oliveira fue 7-1. La victoria de un chileno que se muestra muy calmado, demasiado maduro, no representa su edad, para ser bien exactos. Si a uno le dijeran que Soto tiene 16 años sin saberlo de antemano, conversando con él, no parece ser tan así. Está absolutamente fuera, digamos, de todas las presiones, fuera de todo lo que involucra un evento de esta magnitud y así lo deja en claro a la hora de expresar cómo logra concentrar la presión, o mejor dicho, aguantar la presión y también enfocándose en su próximo rival, 8 de la mañana, hora de Chile, el próximo día viernes, Jeff Vandenberg, 5 del escalafón mundial. Es que no hay que dejarse llevar por las emociones, si uno se deja de llevar, uno las caga, por eso hay que mantenerse tranquilo y disparar la fecha lo mejor posible. Sí, lo he visto en competencia, es un arquero de muy buen nivel, extraordinario, así que va a ser entretenido. Sí, nada es imposible, hay que seguir, va a ser extremadamente difícil, pero la competencia ahí es flecha a flecha. Flecha a flecha, dice que no ha dimensionado el hito que ha marcado en el deporte chileno y también dice que disfrutó un poquito el haber vencido a Oliveira al crédito local en esta especialidad del tiro con arco. Sus familiares lo acompañaron, él es oriundo de Arica, está aquí su madre, Francisca Pedraza, su padre, David Soto, y su hermano, quien a su vez es el entrenador, precisamente, de Ricardo Soto. ¿Cómo se explica el hecho de que él haya comenzado en esta carrera? Él era integrante de una orquesta en Osorno, en el sur, antes de convertirse en especialista del tiro con arco. Así lo explica su madre, Francisca Pedraza, acompañado también de su hermano, David Soto, y también profundizan en cómo ha sido llevar la carrera de un joven atleta como lo es Ricardo Soto. No, lo que pasa es que él es el culpable. ¿Qué pasó? No me dejaron comprar un rifle a postones. Y se compró un arco. Y eso pasó todo. Así de simple. Así de simple. Es el inicio del tiro con arco en nuestra familia. Sí, un empleado de trabajo que con David nos hemos tenido que formar como monitores. Como juez también de tiro con arco, la federación, a través de Martín, ha generado cursos de monitores en regiones para poder tener difusión de este deporte. Y también el INED regional que nos apoyó. La municipalidad de Arica también, porque necesitábamos un espacio que cumpliera con las normas técnicas para poder realizar buenos entrenamientos. Nosotros tenemos en Arica un equipo de amigos, de amigos que son kinesiólogos, que le hacen preparación física, y tenemos una amiga que le hace reiki para armonizarlo. Qué historia. Ha sido una grata, grata sorpresa el desempeño de Ricardo Soto. 16 años, está en tercero medio en Arica, y ya instalado entre los 16 mejores. Nos decía Carlito Madriaga, antes de escuchar los apuntes de Moat, de Sepúlveda y Rodrigo Hernández aquí en Santiago, que su próximo desafío es el viernes a las 8 de la mañana, hora de Chile, frente al 5 del mundo en la especialidad. ¿Qué nacionalidad es la que tiene ese deportista? Holandés, Jeff Vandenberg, 8 de la mañana, hora de Chile. Será esta mano a mano, 9 de la mañana, aquí en el Zambódromo, en Río de Janeiro. 5 del mundo, no confundir con el ranking que ellos desarrollaron en la etapa previa, el mismo día que se inauguraron los Juegos el pasado viernes. Este holandés es 5 del mundo en el escalafón mundial del tiro con arco, un ranking que Soto sobrepasa el centenar, de hecho es 114, si no me equivoco en el ranking. Por lo tanto, la diferencia a priori es alta, pero ya Soto ha dado bastantes pruebas de suficiencia en este deporte. Se veía muy serio, muy seguro, muy concentrado en la prueba el muchacho ariqueño. No sé qué figura le gusta más a Pancho Moat, ¿la de Guillermo Tell o Robin Hood para nuestro Ricardo Soto? La de Robin Hood. La de Robin Hood le gusta más, ¿no? Sí, pero... Pero Guillermo Tell era el que te ponía la manzana y te regalé a la cabeza. Sí, no, son las dos muy bonitas. Sí. Pero qué notable, primero el presente, notable, 16 años, y qué futuro que tiene. ¿Te parece? Habla de cómo le hacen reiki para mantenerlo en armonía, habla de la concentración y habla de su formación como músico, ¿no? Como violinista. Todos aspectos que obviamente lo han cultivado y lo han curtido y lo han convertido en el deportista de excepción que es hoy a los 16 años. ¿Qué apreciación hace Rodrigo Sepúlveda? Lo pude ver. Vi la competencia completa de él hoy. Yo creo que hay que destacar un par de cosas. Primero que le ganó a Oliveira, que es el 99 del mundo, un tipo que está dentro de los mejores 100. Y después le gana a Prilepov, que es el actual número 18 del mundo de la especialidad. O sea, acá no estaba peleando con cualquiera. No es una opción de ganar una competencia porque el frente tenía, entre comillas, paquetes. Por lo tanto, tiene mucho mérito. Lo otro, al ser un deporte de tanta concentración, de control de respiración, de mucha precisión, a mí me sorprende que a su edad, siendo que uno conoce y ve niños de 15, 16 años, 17 años metidos en otras cosas, para mí genera una admiración tremenda. Lo noto con una madurez, con una inteligencia emocional. Cuando falló nunca se desesperó. Cuando ganaba durante la competencia, salvo al final, tampoco tenía expresiones de tanta locura. Me encantó su equilibrio, su emocionalidad para llevar este gran triunfo. Y eso, a los 16 años, te demuestra que a veces es mucho más valioso estar metido en el deporte que andar atrapando Pokémon. Es lo bueno que tiene, mira, es lo bueno que tiene los Juegos Olímpicos o los Panamericanos, Rodrigo Hernández, que nos saca, no sé, a relucir o nos pone, nos planta en la cara, en las narices, disciplinas que muchas veces no vemos, digamos, en el transcurso de los años, del tiempo, y finalmente uno se sorprende con el desempeño de este muchacho ariqueño de 16 años, que tan certero ya está instalado entre los 16 mejores. Sí, toda la razón. Yo creo que igual uno puede atrapar Pokémon y hacer deporte, no es incompatible ese, pero es una opinión mía. Yo quedé loco el primer día, cuando la competencia era para ordenar el cuadro, y este niño hace el décimo tercer mejor registro entre 64, yo dije, guau, acá hay algo, digamos, y recuerdo patente, como ese mismo día, que se yo, Carlos Madriega nos informó al minuto, y nosotros acá rompimos la programación de ADN, pues nos parecía ahí que había algo, que estaba incubando algo realmente importante, porque si este niño hubiese perdido con el brasileño 99 del mundo en un ranking más o menos parecido, en equilibrio con la clasificación que él tiene, nadie le podría haber reprochado nada, digamos, porque un niño de 16, debutando, en fin, independiente de ese registro notable que hizo en el arranque, insisto, para el ordenamiento del cuadro, era una cuestión que estaba dentro de los planes, pero en el fondo lo que él ha hecho, como si tuviera 25 o 30, es ser consecuente con esa marca, que digamos lo inscribió ahí como el décimo tercer mejor registro, y de ahí para adelante ganó las dos rondas siguientes, y está entre los 16 mejores de los Juegos Olimpios, me parece realmente notable, una disciplina para seguir mirando desde cerca, y un cabro que no tiene techo, me parece, imagínate. Y una de las cosas para destacar es que le ganó al local, o sea, al final le gana un brasilero, situación que con Tomás González... Dijo, fue lo más entretenido ganarle a un brasileño, además del cabro canchero. Porque el brasilero es activo, participa, grita, talienta, es muy distinto a lo que vivió Tomás González, por ejemplo, con Hipólito, donde yo estuve presente en el mismo gimnasio, y se venía abajo cuando Hipólito actuaba. Te escuchamos, Madreaga. Sí, contar un par de cosas con respecto a esa misma actuación. Primero que la ronda de cada set, digamos, del tiro con arco, son tres disparos, tres lanzamientos. El promedio de Soto fue prácticamente en todos nueve. Se salió en tres ocasiones para lanzar diez, y una que tuvo más baja siete. El resto, nueve. Una constancia impresionante. Y un dato con respecto a lo que dice Rodrigo del enfrentamiento con el brasileño. En un momento dado, sin falla a la memoria, Oliveira lanza un diez. Le mete presión a Soto. Soto, en cuestión de cuánto serían, 15 o 20 segundos, le lanza un diez de vuelta. Claro. Inmediatamente. Entonces, en ese juego psicológico, allí termina por sacarle la ventaja, que finalmente es bastante expresivo, un siete a uno, considerando que cada una de esas rondas de tres lanzamientos, quien gana esa ronda, gana dos puntos. Ganando tres rondas, haces seis, y puedes obtener la victoria de tu enfrentamiento. Así se explica el tiro con arco. Y el total del partido fue 107-102. El total 107-102 para un global de 7 a 1 de Ricardo Soto. Nuestros amigos aquí en el Twitter con el hashtag, los tenores, nos están pidiendo actualizar un poco la metáfora. Legolas, me parece que es uno de los personajes de la serie de Tolkien, ¿no? En el cine. El Señor de los Anillos, sí. Señor de los Anillos, claro, cómo no. Bueno, podría ser también Legolas Soto o Legolas de Arica, nuestro representante en los Juegos Olímpicos. Carlitos Madriaga, ¿qué viene para los chilenos en esta jornada? ¿Y qué es lo que va pintando? ¿Qué es lo que va destacando también en Río de Janeiro, en un panorama más general? De momento, bueno, repasar el resto de la jornada de los chilenos. Ya han competido prácticamente todos los que han sido programados para hoy. Considerar, por ejemplo, que Carlos Lobos ya culminó su trabajo en la equitación junto a su caballo Ranco. Quedó 29 en la general a cuatro lugares de haber avanzado a la final. Allí pasaban los 25 mejores jinetes. Claro que ese llevó un tirón de orejas, Carlos Lobos, porque él compitió con uniforme militar. Y eso el Comité Olímpico Internacional no lo tolera porque, claro, ellos ven estos Juegos, como se hacía, de hecho, antiguamente, como una especie de tregua. Entonces, incitar, entre comillas, a la violencia, usando un uniforme militar para una competencia en plenos Juegos Olímpicos, no cayó muy bien. Así que hubo una advertencia en ese sentido para Carlos Lobos, que es miembro del Ejército de Chile. Malas noticias en relación a las remeras. Melita Abraham y José Favila, tiempo de ocho minutos, once segundos, noventa y siete centésimas cuartas en su repechaje, disputarán a semifinales COD, fuera absolutamente de la lucha por las medallas. Lo mismo que Bernardo Guerrero y Felipe Cárdenas, ambos también en el repechaje del doble par ligero, cuartos también en su serie. A esta hora, por ejemplo, se disputa en la Marina da Gloria, la cuarta regata del Láser con Matías del Solar. Él terminó vigésimo segundo en la primera etapa, en la tercera parte de esta clasificación, y está disputando la cuarta. Y lo que nos queda en la agenda, digamos, primero, por el nivel local, es la participación a las diez de la noche en un estadio que es imponente. Dieciséis mil espectadores hace la cancha del voley playa en plena Copacabana, donde Marco y Esteban Grimald se tendrán que enfrentar a la dupla de Semenov y Kranis Likov, dupla rusa para mantenerse con vida en la fase de grupos. A nivel general, la atención se concentra. Uno, en Rafa Nadal, que tendrá disputa de segunda ronda ante Andrea Cepi, esto en el tenis, y posteriormente a eso de las nueve de la noche de Chile, Michael Phelps, que saldrá a buscar su vigésima medalla dorada, bien digo, en la final de los 200 metros mariposa. Así que allí es donde se concentran los focos, las luces, además de, por supuesto, el resto de la participación de latinos, con los colombianos ayer ganando su primera medalla de oro, Brasil también obteniendo su primera medalla de oro, eso en el yudo. Así que se comienza a armar, digamos, toda la búsqueda de medallas por parte, sobre todo, de los latinoamericanos. Carlos, hablando de los primos Glimart, que tienen que jugar en este grupo E, con Holanda, con Rusia, con Polonia, ¿el partido de hoy es clave? ¿Si no ganan, quedan fuera? ¿O tienen opciones de clasificar también como terceros? Todavía quedan algunas opciones, pero claro, dependen del resultado del otro duelo del grupo, entre los holandeses y los polacos, tú bien dice Rodrigo, y evidentemente necesitan una victoria. Sería absolutamente importante para los primos Grimal, que insisto, ellos en el debut se sintieron bastante apretados, bastante nerviosos, el viento también les jugó una mala pasada en aquella jornada, pero además el hecho de estar disputando unos Juegos Olímpicos, me parece que los presionó bastante. Ahora quizá pueden estar un poco más relajados, pero el marco, insisto, es realmente imponente. En la misma zona donde estaba el Fan Fest, de Río para el Mundial, allí mismo, los brasileños construyeron este estadio, que insiste la playa para 16, al lado de la playa, tú sales del estadio, caminando, no sé, 50 metros, y está la playa. Carlitos, impecable trabajo, nuestro enviado especial, Carlos Madariaga, en Río de Janeiro, 2016, no sé si tiene por ahí a mano el medallero, quién va destacando, y de los países latinoamericanos, que nos dan una referencia más cercana, ¿cómo va eso? En el medallero, bueno, Estados Unidos se saca ventaja, por sobre todo la natación, que es la que le ha dado grande ventaja a los norteamericanos, y como te decía anteriormente, los latinos poco a poco comienzan a sumar medallas doradas, bueno, lo hizo Argentina el fin de semana con Paula Pareto, lo hizo ayer Brasil, que además es una historia muy interesante, porque la persona que obtuvo esta medalla para Brasil, viene de la favela Ciudad de Deus, que inspirase la película también, por lo tanto es un golpe muy importante e imponente, de hecho hoy día la portada de O Globo decía, a 7 kilómetros de su casa, obtuvo su medalla dorada. Colombia ayer en la misma prueba, donde Julio Acosta fuera un décimo, en el levantamiento de pesas, con categoría inferior a los 62 kilos, también obtuvo su primera medalla dorada, así que los latinos comienzan de a poco a encumbrarse en el medallero de estos Juegos Olímpicos de Río. Abrazo Olímpico para Carlos Madriaga, y estamos conectados con todas las informaciones ahí en Río de Janeiro 2016.